Cantuta Producciones Internacional Presenta A Juancito del Perú Y sus truidos Puro seguimiento Y vamos a bailar mi gente Lo cantamos dice Espera un momento Estelita Si tú te vas vámonos conmigo Espera un momento Estelita Si tú te vas vámonos conmigo Quiero decirte que te quiero mucho Con franqueza de cierto enamorado Quiero decirte que te quiero mucho Con franqueza me siento enamorado Estelita si tú me comprendes Te prometo nunca olvidar Salud 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 Estelita si tú me comprendes Te prometo nunca separarnos Soy un hombre hecho en sufrimiento Estelita si tú me comprendes Estelita si tú me comprendes Estelita si tú me comprendes Salud 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 Dice Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Échale 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 más cervecita Cantamos Espera un momento Consuelita Si tú te vas vámonos conmigo Espera un momento, Consuelita Si tú te vas, vámonos conmigo ¡Salud! Quiero decirte que te quiero mucho Con franqueza me siento enamorado Quiero decirte que te quiero mucho Con franqueza me siento enamorado ¿Cómo dices? Consuelita, si tú me comprendes Te prometo nunca olvidarte Consuelita, si tú me comprendes Te prometo nunca separarte ¡Báilalo! Soy un hombre hecho en sufrimiento Consuelita, jurame estas penas Soy un hombre hecho en sufrimiento Consuelita, jurame estas penas ¿Quién me llora por un amor? ¡Así en la vida! ¡Salud, Ciro! ¡Con la señora! ¡Báilalo! ¡Va a bailar! ¡Va a gozar! ¡Va a bailar! ¡Va a gozar! ¡Así! Consuelita, si tú me quieres Vámonos lejos, lejos de este pueblo En otro pueblo seremos felices Donde en la vida gocemos tranquilos ¡Vámonos, vámonos! Consuelita, si tú me quieres Vámonos lejos, lejos de este pueblo En otro pueblo seremos felices Donde en la vida gocemos tranquilos Zapatea, 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 zapatea Así, 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 así ¡Va a tu pollera! ¡Va a tu pollera! ¡Va a tu pollera! ¡Va a tu pollera! ¡Eso! ¡Y nos vamos todo el sur del Perú Hacia la vida Bailando y gozando Gozando y bailando ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Échale, échale, échale! Y donde está la cervecina ¡Salud, salud! ¡Como baila el público! ¡Así! ¡Qué bonito, qué bonito! Para que lo bailen Para que lo gocen ¡Sí, sí! ¡Bueve tu cadera! ¡Bueve tu cintura! ¡Bueve tu cadera! ¡Bueve tu cintura! ¡Eso! ¡Y como suena ese bajo! ¡Baila, baila, baila! ¡RICO! ¡Ay! ¡Bien! ¡Jong! ¡Bien! Gracias por ver el video.